LOS CHICOS DEL BARRIO LOS CHICOS DEL BARRIO Pero me parece que no tiene alboroto No se da cuenta, no representa Papi, yo lo hago en los 90 Voy en la moto, los pilotos, los chocos Porque estoy en la C-90 Ok, machín, ya estoy en la plaza Este rapero vino a ser de plaza Pobre, no, se me fue para tu casa Así que lo hago, ¿qué pasa? Este rapero está en la NASA Con la zumbilla, pero no pilla Tres, no brilla, te sobrepasas Atenea, por favor Mano arriba, Chile Dale, 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 dale Mano arriba, Chile Dale, 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 dale Ok A la puerta, este Que voy a reconocer Si ustedes de nosotros Mejor es contra nosotros ¿Qué pasó? Papá, parece que ahora vos viste al monstruo El de estos lo hacen bien Los quiebran el terreno Pasa que no tiene equipo como los chilenos Oh, them, oh, them Como lo meto entero Oh, them Sabes que en esto yo recorro el guero El de estos lo hace demasiado bien, compañero Disculpen, estoy poseído por el truete Entru, 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 entrueno Encima te cae el trueno Estoy soltando la rima con el veneno Este heel seguro que la clava Este flow me parece que no te lo esperabas Lo siento Cuidado con el dedo que por algo es un mito Cuidado con el dedo que por algo es un mito Diez años quebrando estos gatos Yo sí que compito Oh, shit, shit Bailan los competidores Oh, shit, shit Bailan estos señores Oh, shit, shit No me traigan la mierda, puta Fuera de este cabanero Usted Dame, dame una más Lo bailo con Caillou Yo me meto en el compás Hermanito, te cuento lo que pasa Este pobre pibe no entiende de la plata Diez, guau, diez, guau 3, 2, 1, tiempo Qué triste que piensas que me puedes derrumbar Y qué triste que pienses que yo tengo nivel Si él nos diera a todos por igual Que yo fuera mujer no te debería de doler El reo, la pelo, llévatela tranquila Aquí las cosas no hacen que yo los aniquilo No puedes conmigo cada cuando me vacilo Tú nunca me podías hablar de ti Toda la norma que acato Tiene demorado pero solamente quiere amor a dos personas Demorado por su campeonato Diga más nada porque no sabes que Te voy a matar con el estilo que me quieres Pega pero no sabes que le voy a pegar Muy fuerte tengo los poderes Ey, guachín, tu estilo es mío, mi pana Y se me decís que no Ese es el Joker y este es dos caras Obviamente que esta mierda viene No es jueves pero te cae y llueve No le gano de la mañana No puede de tu ganas Me gusta de que eres pana Pero solamente nos dicen que en el resto No tiene razón el signo si le pasas la banana Porque tú tiras solamente rimas malas Eres como África Y estando allá no ganas Ey, no tengo razón Pero te gano en este niño Te faltan los huevos Obviamente que estos raperos yo los supero Fuiste a lo internacional Pero en la plaza te faltaron bastantes huevos Me faltaron bastantes huevos Porque yo vivo dentro del gallinero Y el rayo de plaza te mira primero Ey, en la mañana de fiesta cero Pero no puedes tirarme Tú sabes que soy viajero Y me habla de la internacional Porque todos critican algo Que nunca en su vida me pudo lograr Última Pero lamentablemente Se puso letra por no saberse el abecedario Que lo que es, que lo que es Juro que lo maté y me lo mamá Estos tontos le doy venta y le juro que lo meto en mi cama Quieren hacer de este flow y lo dejo como una dama Él tiene doble tiempo Pero cuando tenga aquí este flow me llama A este le voy a dar un golpe en todo el orgullo Esta es la diferencia entre mis pulmones y los tuyos Tienes un real enfrente Yo r JACO con este flow del continente Hablaste de Mercedes Sosa inconsciente Súbame en verdad uno por vuciu ¿Y un beingset que no estamos diciendo? ¿Sabes que en este yo vengo y reviento? ¡Arriba! Qué interesante Yo rapeo y suelto rima Prefiero perder diciendo la verdad ¡Saca arriba! Tener un invicto basado en las mentiras Que te voy a contar Que más o menos Igual te voy a reventar Más o menos es lo que me está diciendo este rival Y yo mazo, mazo, mazo Con el mazo para dar Yo te lo tapo Siempre como que no Te juro que yo suelo bueno No hay un doble tempo Que suene bueno Pero soy un rapero completo Fluyo en cualquier terreno No soy feliz Solo un tonto necesita maquillaje Para poder sonreír Dime así que te pasó, mi bro Tú dices que en el show das flow Está como saturando el sonido Pero no me he ido Porque yo estoy pendiente de este show Dar todo lo que pasó Quiere que le actives mi sensación Entonces no hagan que vayese En ese momento se ponga en modo rock ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum, bum! Te juro que estoy improvisando siempre Entonces de olvidarte no quiero Que tú hares tu articulación Si fallo yo falla tu cuerpo entero Sabes que en ese momento yo lo contemplo Si la gente no entiende Que es lo que está sucediendo Disculpa, solamente En este momento yo vuelvo Mencionaste el paso del robo Dime que se sintió verlo en vivo y directo En vivo y en ese directo Ante la gente que... No clasificaste a la Red Bull Por tu falta de skill Por no ser gordo hijo de puta Por ser un gordo violín ¡Ay! ¡Ay! ¡Cerra un duero! ¡Ay! Cerra a los gente que tenés el level de freestyle Que puede tener el force Sony rapea con todo este flow Que todo el mundo me lo conoce Me dice de gordo violín Este gil de mierda A vos quien te conoce Lo dice por la violada Que yo le pegué en el 2014 ¡Aaah! Pero se saca la 15 Me violó en el 2014 Bandeira pa' nada con la gente Que yo no soy Argentina Soy todos los continentes Puta suerte duele Demasiado flow en la tele Ey yo No tener los papeles Este rapero quiere que subiera el level Contra el trueno no puede Esta es una ramera Para mí que no tiene carrera Que mi papá me acompañe cuando quiera Chuty no puede porque está fuera Nunca vas a poder ser un rapero Más bueno miñero Te pego si quiero Lo hago más primero No podés con trueno No te dan los huevos Hijo de mil putas Te pego si quiero Y elevo el level y el lego Pongo un caso bueno miñero Que traiga otro vlog Este vlog Llámenlo a fumentero Te fuiste para tu casita Papá eso se llama Es importante Solo tengo una pregunta ¿Fue la mejor que te preparaste? Eso que no lo quiere Que te quemen Que te no le peguen Que quiero ver Que no falta Que parece que está rapero Pégale como Mayweather Ey tú me dices que no puede Tú me dices que no puede Este me dice que yo juego con su nombre Porque lo del corazón Se lo dejamos a las mujeres De las mujeres Sería como selección natural De forma natural Fuera de la selección Que no le toque loca Rima buena que sofoca No dispara se disloca Me la aplaude como foca Que no te toque ¿Qué vas a hacer? Te vas a poner matón loca Unos quieren tocar la gloria A ti la gloria te toca Es de que lo arroja Solamente que lo espera Parece que yo lo saco fuera Tú eres como Maradona Eres una idiota Te gastaste tu dinero Y a la mierda por la coca A la mierda por la coca Esta chavala está loca La verdad que me provoca Cuando dice que no doy la nota Si la verdad que yo esto no lo empiezo El rapero está ido Va, va, va Capatiste el partido Demasiado flow Lo tengo por mi latido Papi Vos Estás Demasiado confundido No vas a poder conmigo Porque solo te derribo Cuando tiro tiros Sé que yo siempre te lo describo Yo escribo temas Como atrevido Vos no escribiste más Vos te lo escribís conmigo Escorta la bocha Guachín Yo te mando con el flow Porque me sumo de Dean Ey yo, my Dean Soy como él Como Dean Papi yo te saco como Dean Este es el rapero Desea mi derrota Dice que el trueno Tiene ido la cota Que la gente de Chile Quiere ver mi carrera rota Pero pongo suelo Y lo gano con mi pelota Me gusta o no papá Papi mejor bandanda Pase gimnasia Porque solamente me parece Que mi flow Es mucho más allá Dónde otra galaxia Este se cree Raperos chilenos Apláudenle Y díganle gracias Raper de Chile No somos raperos El trueno de Chile Es un tiro de gracia Oh Fuck them, nigga La casa que hacía Pues la respiro No, ya Yo si estoy decidido No, real Manigo Llega el tiro de gracia Para ganar este partido Al menorcito Le di un tiro en la cabeza Gracias por venir A competir conmigo Última Una mamá me queda Dice cuan, cuan, cuan Si se van, van, van ¿Qué quiere más que por mi negro Yo si tengo un plan? Estos raperos ya no van Ya no van Compañero Vos te me quedaste Sincero Este rap pues no es raperos Y la banda ya no es certero Me divertía más con cachú Contra el misionero ¡Bien! Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos, aplausos Viste cuando juegas Al momento de empezar Tengo lírica precisa Que te mata en este hangar Y me das de par Mi rap te quema Hoy día todo que es enajena Mi freestyle es fuerte Es rap que frena Ya viste Teorema te espero en puntare Puntare Que te apuntare Será puntare Así verás La crema que sale Hoy no tienes nada Yo lo sé Cuidado que mi estilo That press me Frena ya no te Bien Lo mató de una Viste este knockout Que no es drama Ni en ninguna Decían que era Teorema Contra nueve más Y yo solo me parto a dos Bienvenido al rap Oye man No quieren rapear De verdad Si pero el drama Era mío Hater Así que preocupate Por la acción De este oponente Hay mucha drama En esta instrumental Voy de frente Gano dramáticamente Y de verdad Dramáticamente Tu tema no es clásica Demasi es básica Para la gente Que no me hablen Pepe si tienes Espano Rima tampoco lo sientes No nunca sos bueno Si hablamos de peli Por reconocerlo Vos sos como una película De drama Pa' mi Porque está lleno De relleno ¿Qué estás hablando? Si quise que es bueno Cuando al enemigo Se lo clava En su presión Te hace flow Que es muy malo Mi hermano Le gano Le gano La sala Él dice que tiene El mejor flow Cuando me gana Te copié tu flow Sin hacer tanto drama Me compré a mi flow Porque es un pana Porque no me gana Porque no tiene lágrima temprana Porque se queda dormido En la cama Porque le sale mal Me compré a mí El Cody En la hipo mental Esta es una película De drama Porque se le murió El actor principal ¿Qué pasa? 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 Este es mi impulso Le gano a mi hermano Es su mano a mano Esto es una mano Si pongo el recurso El dramaticalmente No tiene un impulso Yo vivo de noche Porque soy un dramaturbo Dramaturbo A tu dama la más turbo De mayor clave Me parece que es tu frase Que está dando muy curvo Este es un trápero malo Nunca tiras frases Están los que lloran Y están los que hacen Ve que no tiene acción El rapero de clase Trance Guillermo Lo mata a los vacas Directamente desde Caracas Porque le pongo Por tu firme en Maracas Yo creo que se dejó Conmigo pero todo opaca Porque él sabe Que yo tengo la rima Que pegue exacta Donde quiera que se pare Yo no me compare Porque yo no pego Desde la barbanta No me voy a sacar la verga Te voy a sacar a ti Porque te encanta Estoy listo para esta labor Para meterme en el doble tempo Y este raperó Contemplo lo repiento Porque le causa muchísimo pudor Él se llama La voz Dice que yo Vale Digo perro Yo me lo pasaba Con cáncer Pero que era el puto Perro del puto Infierno Para mí eres solunclo Para mí eres solunclo Trance te mata En el doble tempo Yo Esta es la fucking resurrección Yo soy como el asesino O como poco El DJ Jenny Beltrán Estos versos para tu rato Te juro Por mi madre Que toditos Completitos Te van a entrar No puedo irlo a prueba Trance le pesa mucho La hueva Una cosa es que piensa Que no puede evolucionar Y que mi flomor Eso no se renueva Es lo necesario Es lo precario Yo manito Completo el abecedario A mí ninguno Me compara Ninguno Me dispara Yo estoy matando A los contemporios Si quieres a mí también Puedes regalarme Compase